Música Para la familia Gales Eso está cerquita, eso está cerquita La envidia es un mal sobre la tierra La envidia es un mal sobre la tierra Dios mío, dame paciencia con tantos envidiosos Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Se ven que uno prospera, se pone trabajoso Y viven buscando la manera, señor La forma de darle mal al otro Y viven buscando la manera, señor La forma de hacerle mal al otro Si la ven que está progresando Hay una forma de acabarlo Si usted es pobre, ella se platica Ella le da como ranquiñita Si tiene un negocio con clientes Ya le ponen el otro al frente Y si usted no da lo que tiene Ya es el engerao Ya es un percajo Marparilla lo sirve Y lo tratan de mala gente Y como carla Gales de envidia 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 ¡Está en mi tierra! ¡Vaya a gozar! 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 ¡Ya les envidia! ¡Ya les envidia! ¡Ya les envidia! ¡Ya!